Vemos muy cerca a Jordi Portocarrero, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Toda la responsabilidad de conseguir el 1-1. Aquí está listo, se viene Bernardo. ¡Gol! Y ahí es donde termina, vamos a ver cómo se mueve estos últimos minutos, por cómo se estaba llegando el partido. ¡Atención, el fin del 1-2, a un rey! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alfonso Gartes, señores! Apareció, reaccionó a partir del...